Hola, mi nombre es Marquillia, soy de la clase del área de Chicago 2017, les recomiendo esta clase, es fabulosa, las maestras, excelente, el staff, excelente, se les recomiendo 100%. Hola, mi nombre es Verónica, soy de Chicago y estamos aquí en la clase del 2017, les recomiendo mucha información, todo es manual, las maestras te ayudan a que tú puedas hacer las cosas muy bien.